En la pasada sesión analizamos los informes sobre la depuración de aguas en Canarias y veíamos cómo se producía prevaricación en estas entidades de gestión y depuración de aguas. Hoy vemos en la prensa cómo detienen al expresidente de la Comunidad de Madrid por la corrupción en el canal Isabel II. Y ahora estamos viendo aquí los informes de fiscalización de los puertos de Valencia y Gijón, donde se muestra cómo el agua infectada por la prevaricación y la cultura del pelotazo también se filtró en los puertos del Estado. En el caso del puerto de Valencia vemos cómo el endeudamiento y la pérdida de rentabilidad del puerto está totalmente ligado al despilfarro del PP que llevó a la comunidad entera a la quiebra y al partido de gobierno en esa comunidad a ser imputado por corrupción. En el caso del puerto de Gijón, que afecta en este caso a una comunidad gobernada por el Partido Socialista y también a una ciudad en ese momento, es probablemente de forma aislada más grave que el caso de Valencia y, sobre todo, menos conocida fuera de Asturias y por eso me voy a centrar en él. En 2005, la autoridad portuaria de Gijón procedió a la ampliación del puerto del Musel en base a un análisis de futuros tráficos totalmente sobreestimado, como se recoge en el informe del Tribunal de Cuentas. El concurso fue concedido adjudicado por 499 millones. Lo gana una unión de empresas formada por Dragados, FCC, Sato y Alvaro González. La Unión Europea se compromete en ese momento a aportar el 55% de la financiación total. Como señala el informe del Tribunal de Cuentas, el director de la autoridad portuaria de Gijón justificó la propuesta de adjudicación del contrato a esta UTE precisamente por las fuentes de suministro de materiales ofertadas, lo que supuestamente era fundamental para cumplir con el plazo ofertado de 46 meses. Además, en los pliegos de cláusulas y en las estipulaciones del contrato se estableció que los precios de las unidades de obra que se recogían en el proyecto se consideraban cerrados a todos los efectos y que el contratista no podía, bajo ningún pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. Pues bien, en 2007 la autoridad portuaria modifica el contrato y asume un aumento de precios de 216,314 millones de euros, modificando los precios de los materiales y elevando a 70 meses la duración de las obras. La Unión Europea en ese momento se niega a financiar este modificado al considerar que no es una segunda fase del proyecto inicial. En 2011 se inaugura la infraestructura y en 2013 las constructoras demandan en los tribunales por 354 millones que consideran que han cobrado de menos. En 2014 la Oficina Europea Antifraude, la OLAF, pide a la Comisión Europea que recupere los 198 millones de euros que aportó y que no abone los 49 millones de euros pendientes, convirtiendo los sobrecostes del Museo en un escándalo de trascendencia europea. El caso está ahora mismo en la Audiencia Nacional, tras la denuncia interpuesta por el Observatorio Ciudadano Anticorrupción, que ha conllevado la imputación del expresidente y el exdirector de la autoridad portuaria de Gijón, Fernando Menéndez Resach y José Luis Díaz Rato, respectivamente. Además, la sombra de la sospecha se extiende sobre todos los miembros del Consejo de Administración del Puerto desde 2004-2011, que a sabiendas de lo que estaba ocurriendo no lo denunciaron o no se posicionaron en contra en las reuniones de ese Consejo de Administración. Hay que recordar que en el Consejo de Administración del Puerto de Gijón estaban destacados miembros de la Federación Socialista Asturiana, consejeros del Gobierno del expresidente de Asturias y ahora senador Vicente Álvarez Areces, la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, candidatos a la alcaldía de esta ciudad como José María Pérez o dirigentes sindicales como Justo Martínez Braga. Según se señala en el informe del Tribunal de Cuentas, entre los años 2006 y 2007, a pesar de que el contrato dejaba claro que los precios de las unidades de obra que se recogían en el proyecto se consideraban cerrados a todos los efectos y el contratista no podía, como decía antes, pedir la modificación de los precios de adjudicación, el director del Puerto de Gijón, ahora imputado, acordó con la UTE incrementar los precios de los materiales sin haber instrumentado expediente de modificación del contrato y asumiendo el aumento de gasto. Por lo que, desde la certificación correspondiente al mes de abril de 2006 y hasta el mes de noviembre de 2007, la Autoridad Portuaria de Gijón abonó a la UTE obras por los aumentos en los precios de las unidades de obra. Estos nuevos precios se empiezan a pagar entre marzo y abril de 2006, año y medio antes del inicio de la tramitación de la modificación del proyecto que acepta los sobrecostes. ¿Es eso una práctica habitual o supone, en este caso, una irregularidad? En una información publicada, el exdirector de la Autoridad Portuaria señala a la UTE que el modificado no se podía tramitar por problemas políticos y que había que esperar a mediados de 2007, a después de las elecciones autonómicas, para tramitarlo. ¿Cree el Tribunal de Cuentas que se pudieron ocultar los sobrecostes porque había elecciones en aquel momento? La principal modificación, el 76% del incremento del precio, consistió en introducir suplementos económicos para los materiales de la cantera, justificando en su diferente origen respecto del previsto en el contrato inicial, a pesar de que las características técnicas del material no balearon. Esta irregularidad es una de las cuestiones que ha llevado a afirmar a la Agencia Antifraude de la Unión Europea que podía haber existido connivencia entre políticos y empresarios para pactarlo sobre costes. El Tribunal de Cuentas señala en su informe que la alteración de los precios previstos en el proyecto de los materiales procedentes de las canteras no resulta conforme con las estipulaciones del contrato, ya que la responsabilidad de la elección de las fuentes de suministro era exclusivamente del contratista. Y fue precisamente las canteras que ofretó la UTE uno de los principales motivos por los que resultó adjudicataria, junto con la reducción del plazo de ejecución, que a la vista de los resultados tampoco fue respetado. ¿Considera el Tribunal de Cuentas que se han abonado más de 200 millones en sobrecostes de forma irregular? Los empresarios proponen en su propuesta de contrato dos canteras sobre las cuales no tienen ninguna garantía. Se basan en acuerdos de intenciones, salvo que esté organizando previamente para que luego, sabiendo que no se va a poder explotar esa cantera, se exploten otras canteras, pero con condiciones más ventajosas para la UTE. ¿Conoce el Tribunal de Cuentas que la investigación judicial que se está ya llevando a cabo actualmente plantea que se está investigando si los empresarios y la autoridad portuaria de Gijón conocían desde 2005, antes de poner la primera piedra, que la cantera que figuraba en el contrato no se podía utilizar? La empresa beneficiada de esta operación, que fue Tudela Beguín, del Grupo Masabeu, ahora también imputados judicialmente en este caso, el cemento que proveyeron en el Grupo Masabeu no solamente no es más barato que el que había anteriormente, sino que se factura 10 euros más caro por la tonelada que lo que costaba en el puerto de La Coluña. Queríamos preguntar al Tribunal de Cuentas qué opina de este aspecto y cómo se puede explicar. Señalan también en el informe que no existió control riguroso de la entrada y salida de camiones del Musel y que esa ausencia de control está relacionada con los sobrecostes. Le quiero recordar que Enrique Riaño, que era el presidente de la patronal asturiana del transporte CESINTRA, denunció ante la Guardia Civil y los inspectores de transporte esta cuestión con la siguiente frase. Llama la atención que la mayor obra de movimientos de tierra en España de los últimos 100 años no tuviera ninguna inspección por parte de transporte. La OLAF, por su parte, encontró 88... Sí, señor González, ha sobrepasado con muchos creces. Ya estoy terminando. Espero que tengan en cuenta que esto compensa la brevedad de los anteriores informes. La OLAF, por su parte, encontró 88.000 transportes sujetos a doble contabilidad. Y queríamos saber si el Tribunal de Cuentas considera que pudo haber una falta de control en el acceso de los camiones y qué consecuencias considera que puede haber tenido eso en las sobrecostes y en las irregularidades cometidas durante esta obra. Ya para cerrar, la ampliación del puerto de Gijón ha supuesto aproximadamente un incremento del 30% de la superficie total. Sin embargo, en el ejercicio de 2012, los ingresos generados por la ampliación supusieron solamente un 11% del total de los ingresos portales y tarifas. En definitiva, tal como concluye el Tribunal de Cuentas, las desviaciones en previsiones de tráfico portuario, el incremento del coste de la sobresampliación y, por ende, el nivel de endeudamiento de la autoridad portuaria revelan defectos en la concepción y la ejecución de la ampliación del puerto de Gijón. Y el endeudamiento derivado de esta ampliación, Chapucera, está en la merma de la rentabilidad del puerto, que, a su vez, ha tenido consecuencias para la competitividad del mismo y en las condiciones laborales de la plantilla. Y, simplemente, por último, señalar que el Tribunal de Cuentas ha incorporado recientemente entre sus miembros por vía libre de designación al exportador del Partido Socialista en Gijón durante los años 2011 y 2015, Martínez Alguelles, pero que se desconocen aún las funciones que desarrolla dentro de la institución. Y queríamos saber si está entre sus funciones, entre las funciones de Martínez Alguelles, la fiscalización de la autoridad portuaria de Gijón. Nos gustaría que nos resolviera también esta duda, si es posible, y ya cierro y pidiendo disculpas por la extensión de la intervención. Muchas gracias.